Suduy, dice Jorge Alberto González Varías, pero para todos es el mágico, el jugador más grande que dio el fútbol del Salvador en su historia. Indescifrable dentro y fuera de la cancha, se caracterizó tanto por su habilidad como por su humildad. Pasan los años, el pelo inexorablemente se vuelve blanco y los músculos más tiesos, pero la magia sigue allí, acompañándole como su sombra. Hoy, 13 de marzo, el mago cumple 66 años. Lo celebra el Salvador, lo celebra el mundo. Aquí, algunas de las cosas que dijeron sobre él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tienes una foto con él o quieres mandarle un saludo, aquí está nuestro WhatsApp. 7435, 3570.